Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Por eso primero estoy haciendo este reto de superdisciplina. Hoy episodio 461 del Club de la Mente, por encima de toda la gente, ¿no? Por allá hay algunos buscando hacerse millonario rápido, por allá hay algunos buscando invitar a otros a que inviten a otros, etc. Por allá hay algunos, cada quien está haciendo su modelo de negocios. Yo sigo aquí, haciendo este reto de disciplina. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo posicionar tu marca en Facebook, tema muy importante. Y tenemos información que te va a volar la cabeza, verdaderamente. ¿Qué tal si pudieras posicionar tu marca en Facebook de tal manera que todas las personas dijeran, ¡Wow! De verdad yo quiero comprar esos productos. ¿Qué tal si pudieras posicionar tu marca en Facebook de tal manera que toda la gente dijera, ¡Esa es la referencia! Ese es el referente con respecto a este tema. ¿Te gustaría eso? Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy en el episodio de El Club de la Mente. Así que anota, por favor, todo lo que vas a aprender. Facebook es la plataforma más grande del mundo hoy en día. El lugar donde algunos lo usan para memes, otros lo usan para chistear, otros lo usan para criticar a otros. Mientras, algunas otras personas lo están usando para promover, para conseguir posicionamiento de marca y por lo tanto hacer historia con todo esto. Entonces, señores, yo sé que todo el mundo en las redes sociales la está usando para perder el tiempo. Tú no te, por favor, no te, no te conformes con ser igual que el resto, solo porque en el estándar del mundo está ser mediocre. Por favor, no te conformes con ser mediocre porque el resto lo es. Tú busca cómo construir tu propio negocio usando Facebook, en vez de solo usarlo para hacer tonterías. Vamos entonces, primero que nada, bye bye al branding, ¿sí? Bye bye al branding, ese es el primer comentario de la noche. Antes, tú pagabas publicidad para lograr posicionamiento de marca. Pagabas publicidad para lograr que las personas se enteraran que existías. Hoy en día, claro, Facebook sirve para eso, para lograr que se enteren que existes, pero principalmente Facebook sirve para hacer venta directa de productos. Antes era posicionamiento nada más, que me conozcan. ¿Cómo le llamaban? No me acuerdo, difusión o algo así, que se conociera la marca. Hoy no quieres eso, hoy quieres dinero a cambio de tu tiempo, dinero y esfuerzo en inversión, de difusión en redes. Entonces, no quieres perder tiempo en posicionar tu marca. Número dos, haz ingresos, eso es lo que queremos, hola ingresos rápidos, ¿no? Ingresos rápidos. Si yo invierto 5 dólares, quiero ver 10 dólares lo más rápido posible. No es solo para posicionar la marca, es para ver ganancias lo más rápido posible. Obviamente, puedes obtener ganancias al día siguiente o puedes obtener ganancias al mes siguiente. No es rápidos, porque ahí quiero tener mucha, mucha, mucha cautela, porque sé que hoy en día se dice rápido, fácil, la gente cree que se hacen millonarios mañana, y por supuesto que no es así. Cuando digo ingresos rápidos, hago referencia a mucho más rápidos que antes. Antes tú ponías un anuncio publicitario en la calle y pasaban 6 meses, un año para que ganaras dinero o más. Mientras que aquí tú puedes ver ingresos en meses o menos. ¿Sí? Hacer ventas, de eso se trata hoy en día el Facebook. Veamos entonces, consejos rapidísimos, la transmisión de hoy es directo para que puedas implementarlo en tu Facebook lo más rápido posible. Número uno, basarlo en una oferta. Tú puedes basar la empresa completa en una oferta. ¿A qué me refiero con eso? Encuentra cuál es tu producto principal y todo tu negocio, muévelo alrededor de eso, de una sola oferta. Te voy a poner un ejemplo. Hoy de hecho estuve en una capacitación con una empresa que es un restaurante, con quien estamos asesorándolos en el tema de marketing. Esta empresa de restaurantes, de hecho es un steakhouse, en un lugar de carnes, y ellos tienen un montón de productos, 200 productos o algo por el estilo. Y lo primero que les recomendamos fue obviamente basar todo su negocio en un solo concepto, en un solo producto. Porque steakhouse hay muchos. Lo que tienes que tener es un distintivo, algo que la gente reconozca de ti. Por eso la recomendación fue basar todo tu negocio en una sola oferta. Hay un negocio que me encanta a mí que se llama Open English, por ejemplo. Es un solo producto el que se vende y no les va nada mal. Vendieron 350 millones de dólares en menos de, creo que 5 años o algo por el estilo. Ese es el primer consejo, quieres posicionar tu empresa en Facebook, basalo en una sola oferta. No pretendas tener un catálogo ahí en Facebook. Número 2, haz que esa oferta sea atractiva. Fundamental esto, atractiva. Puedes entrevistar a tus... Ah, mira. Muchas gracias, vamos a darle la vuelta. Qué bueno que sí se puede. Listo, señores. Gracias por esa notificación, Flor. Gracias. Ahora sí. Haz que sea atractiva. Te tomo y se lee porque tengo mala letra. Haz que sea atractiva tu oferta. Pregúntale a la gente qué es lo que quiere. Número 1. Número 2, haz benchmarking. Observa qué es lo que está haciendo tu competencia. Número 3, diseña y crea nuevas ofertas de qué es lo que la gente se está quejando hoy en día. Esa es la mejor oferta. Lo que está de moda, lo que la gente se está quejando y lo que otras empresas están vendiendo. Un análisis de eso te puede llevar a mejores ventas en hacer atractiva tu oferta. Siguiente. Haz que sea exótica. Esto es fundamental hoy en día. No solo así. ¿Qué es atractiva? Atractiva significa algo que la gente necesite. ¿Qué es exótica? Algo que la gente quiera. Mira qué diferente. Atractiva es algo que la gente necesita. Exótica es algo que la gente quiera. Haz una oferta que sea tan extravagante, tan extraña, tan distinta al resto, que solo tú la tengas. Que sea muy diferente al resto y que llame la atención. Hoy en día eso es fundamental porque todo el mundo tiene este gran problema y es ser equis. Ser exactamente el mismo que el de al lado. Aquí, el de aquí vende lo mismo que yo, el de aquí vende lo mismo que yo, entonces ¿por qué me comprarían a mí? No hay razón. Por lo tanto hay que hacer una oferta que sea exótica, muy diferente al resto. Una oferta exótica te puede llevar a vender muchísimo, muchísimo más de lo que podrías vender, no sé, llegando tratando de esforzarte. De hecho, te lo puedo decir, muchas empresas han sufrido eso, que lanzan una oferta y venden, pero no como quisieran. Lanzan otra oferta y venden, pero no como quisieran. Lanzan otra oferta y venden, pero no como quisieran. Y hay otra empresa por ahí que lanza una oferta y se hace multimillonario. ¿Por qué? Porque encontraron un punto de una oferta exótica. Algo que es totalmente distinto. De hecho, ese es el siguiente punto. Haz que sea única. Haz que sea única tu oferta, que nadie más ofrezca lo que tú ofreces. Te pregunto, ¿tú ya estás haciendo eso? ¿Ya estás ofreciendo algo único que nadie más ofrece? Si haces eso, seguro vas a tener dinero de sobra. Yo todo el tiempo, cuando lanzo los productos, los programas nuestros que tenemos o para nuestros clientes, siempre busco cómo podemos hacer que nuestra oferta sea única, que nadie más ofrezca lo que nosotros ofrecemos. De todas las maneras que sean posibles, busco las diferentes perspectivas que se pueden ofrecer a el mercado, de tal manera que sea algo tremendamente único. Siguiente consejo fundamental. Publicidad, ahora sí, ya que te dije este consejo de que tienes que hacer una oferta atractiva, exótica y única, viene publicidad en base a resultados. Publicidad en base a resultados. ¿Qué significa esto, señores? Que no es como antes, que tú invertías 100 mil dólares en publicidad. Saludos a toda la gente que está ahí conectada. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Perú, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, México, Colombia, República Dominicana, España. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjame en los comentarios. Publicidad basada en resultados significa algo bien sencillo. Antes tú invertías 10 mil dólares y veías el ingreso porque te conocía más gente. Exposición de marca. Hoy en día eso no te sirve de mucho. Puedes conseguir resultados específicos. Suscriptores, personas preguntando por tu producto, personas llamando, personas escribiéndote a un teléfono, personas enviándote mensajes de Messenger, personas comprando productos, suscribiéndose a pagos mensuales, dándote dinero real. Eso es en lo que tienes que enfocar tu publicidad porque al mismo tiempo tienes exposición de marca gratuita. ¿Me entiendes? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una publicidad para el evento que tenemos en Perú el 20 de enero. El 20 de enero tenemos una publicidad y esta publicidad ha llegado más o menos a unas 200 mil personas. A unas 200 mil personas la semana pasada. Imagínate, 200 mil personas la semana pasada. Aquí lo voy a poner, 200 mil personas la semana pasada, esta publicidad que hicimos. En 7 días, 7 días, 200 mil personas. Perfecto. ¿Y qué fue lo que ofrecí? La conferencia en Perú. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Esta conferencia en Perú va a tener clientes, va a tener personas que compren, que quieran comprar la entrada. Perfecto. Los que no compraron la entrada, ¿sabes qué? Vieron la publicidad, tuvieron exposición de marca. Eso es lo que muchas veces, cuando yo digo, no hagas publicidad por branding, la gente no entiende. Y por eso siguen haciendo publicidad por branding. No es que yo quiero desear mi logo. El logo no sirve, lo que sirve es la oferta. Una vez que te han comprado, conocerán la empresa y verán el logo. Sí, entonces necesitamos poner ofertas en frente de masas. Este es el secreto para posicionar tu marca en Facebook. Pon ofertas atractivas y diferentes en frente de masas y el resultado va a ser, fíjate, exposición y posicionamiento. Después de que un millón de personas te hayan visto, tú vas a tener posicionamiento. Pero dime, ¿qué te gustaría más? Déjamelo aquí en los comentarios. Vamos a hacer un análisis. ¿Te gustaría más tener un millón de personas que vean tu logotipo o un millón de personas que vean tu oferta? Te lo repito. Un millón de personas que tengan tu logotipo y un millón de personas que tengan tu oferta, que vean tu oferta. ¿Cuál te gustaría más? Además, te voy a poner ahora, yo creo que ya lo entendiste, pero si hay un millón de personas que vean tu oferta, tú vas a ganar dinero. Porque de un millón, por lo menos uno, dos, tres, diez, cincuenta, cien, mil, te van a comprar. Pero un millón de personas que vean tu logotipo, ¿cuántos crees que te van a comprar? Nadie, o muy pocos. Así que, haz publicidad basado en ofertas, publicidad basado en resultados. Otros tips para terminar la transmisión de hoy al respecto de cómo posicionar tu marca en Facebook. Número uno, contenido constante. Fundamental eso, contenido constante. Cuando tú desapareces, de hecho hoy me hablaron de un señor que se llama Álvaro Mendoza y Gus Sevilla. Me hablaron de esos dos señores. Y digo, bueno, son personas que ya se convirtieron en personas ridículas en el Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque antes eran personas muy populares en las redes. Antes eran personas muy populares al respecto de los negocios. Hoy tú los ves y ya tratan, pero no pueden, ¿me entiendes? Tratan de hacer negocios, tratan de vender, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ya están off, están fuera de las redes. Ya nadie los conoce, la gente no los ve como referentes. Desaparecieron del Internet. Entonces, fíjate, es muy fácil desaparecer del Internet cuando tú no estás haciendo publicidad constante. Cuando tú no estás apareciendo enfrente del público todos y todos y todos los días. Por eso es cierto lo que se dice, ¿no? En los negocios gana el que se canse menos, ¿no? El que aguante más tiempo trabajando. Ese es el que gana, el que aguante más tiempo trabajando. Ese es el que tiene resultados. Exactamente lo mismo es con las empresas. Quien utilice marketing inteligente y trabaje más fuerte, ese va a tener resultados. Así que, contenido constante. Eso es importantísimo. Número dos, responde a los comentarios. Yo en algún tiempo de hecho cometí ese error de no responder a la gente que dejaba comentarios. Y la gente es tremendamente susceptible, señores. Si algo es el ser humano latinoamericano con todo el mundo y latinoamericano más, es tremendamente susceptible, ¿no? Lo pullan aquí, ay, 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 ya me dolió. Ay, lo pullan allá también, ya me dolió. Entonces, veamos. Entonces, si tú no le respondes un comentario, es como ofender a alguien. Literalmente hoy en día aquí en las redes sociales. El Facebook es como la autoestima, como la autoestima de las personas. Hoy en día yo he tenido personas que se enojan, que se molestan conmigo porque no pongo el Facebook que estamos comiendo en un lugar, etc. Entonces, tú ves que Facebook es como la autoestima de las personas hoy en día, literalmente. Tú ves a chicos que se pelean, novios, porque no pongo, ay, estamos en una relación. Entonces, exactamente lo mismo sucede con responder a los comentarios. Si tú no le respondes a los comentarios a la gente, no vas a crear ese posicionamiento de marca. No vas a crear esa cercanía con las personas que te ven y que ven tu marca. El siguiente consejo, señores, inicia, ah, no, incita a la interacción. Fundamental esto, incita a la interacción. Si tú pides comentarios, lo que va a suceder es que van a comentar. Si tú pides que compartan, lo que va a suceder es que van a compartir. Si tú no pides nada de eso, no lo hacen. Entonces, incita a la interacción, incita a que compartan, incita a que comenten, incita a que dejen comentarios, incita a que etiqueten, etc. Incluso puede ser concursos. Ahora yo en noviembre, por ejemplo, en diciembre, en navidad, voy a hacer un concurso para dar uno de nuestros programas gratis y descuentos en nuestros programas. Fíjate qué interesante, pero lo que voy a hacer es que voy a solicitar que compartas la transmisión, voy a solicitar que etiquetes, voy a solicitar que te suscribas al canal de YouTube, y a cambio, te voy a dar algo gratis. ¿Te parecería eso? ¿Te parece interesante? Pues bueno, ¿qué va a hacer eso? Tener interacción. La fan, Luis, ahorita, por ejemplo, ha subido muchísimo la interacción en las últimas semanas. Sin embargo, quiero subirla más. Acuérdate, estándares. Estándares, señores. Cada vez más, cada vez más arriba. Esa ambición de crecer, no la niegues. No niegues tu ambición de crecer porque el resto sea mediocre. Tú debes trabajar con máximo estándar, con máximo nivel, con máximo desempeño, siempre. Y entonces vas a ser una marca posicionada completamente y una persona posicionada completamente. Veamos, otro de los... De estos elementos, dos tips más para terminar. Contacto directo con las personas, ¿sí? Contacto directo. ¿A qué me refiero con contacto directo? Yo hoy en día, si no tuviera equipo de telemarketing vendiendo por WhatsApp, no vendería nada. Sí vendería, pero muy poco. Contacto directo por Messenger, contacto directo por WhatsApp, contacto directo por teléfono. Eso te va a hacer muchas más ventas. Ejemplo de esto, yo entro a páginas de fans y voy a comprar un producto y no me responden por Messenger o no me responden por su WhatsApp, por su teléfono. No compro. Compro con el primero que me responde por Messenger, WhatsApp o Facebook. Porque sé que son reales. Porque sé que están ahí para mí. ¿Quieres posicionar tu marca? Respóndela a la gente. Y el último, automatiza todo lo que puedas. Automatiza todo lo que puedas si quieres posicionarte de verdad en las redes sociales. Esto es importantísimo. ¿Por qué necesitas automatizar? Porque si no te vuelves loco. Literalmente pone mi autorrespondedor de ManyChat. Está enviando por lo menos unos 2.000 mensajes al día. 2.000 personas reciben mis mensajes todos los días. Yo no podría enviarles 2.000 mensajes a personas diariamente. No hay manera posible. ¿Cierto? Así que tienes que automatizar este procedimiento. No podría leer un libro por día. No podría salir a la calle. No podría hablar con personas. No podría hacer nada. Ni tener amigos siquiera. Ni viajar. Ni hacer conferencias. Ni hacer otros programas. Dedicaría mi vida literalmente a responder mensajes si no lograra automatizar. Eso es todo el conocimiento de hoy. Hoy el libro se dice de David Acker. Es de David Acker el libro. Y habla del branding según Acker. Así se llama el libro de hoy de hecho. Branding según Acker. Espero que te haya gustado muchísimo. Una invitación final. Ya lo sabes. El 20 de enero vamos a estar en Lima, Perú. Haciendo la conferencia Cómo vender miles con Facebook. Como puedes ver, tenemos muchísimos conocimientos que compartir. En la conferencia vamos a compartir más conocimientos. Vas a poder hacer preguntas. Vas a poder ver estrategias específicas de cómo promover tus productos por medio de las redes sociales. Y cómo conseguir que cientos, miles y millones de personas se enteren de que tu producto existe. Asimismo vas a aprender cómo hacer publicidad efectiva. Cómo crear ofertas que realmente se venden en Facebook. Cómo automatizar el proceso de seguimiento para tus prospectos. Y cómo hacer que tu empresa crezca. Gracias a Facebook. Si quieres asistir al evento en Lima, Perú, el 20 de enero. Mándame un mensaje aquí a la fanpage solicitando conocimiento sobre tu entrada. Ahora mismo tenemos promoción en diciembre. Promoción para que adquieras tu entrada todavía con descuento. Y inscríbete ahora. Bueno, señores y señores. Esto es el Tún de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. A lograr todos sus sueños. Un abrazo para todos, señoras y señores. Hasta la próxima.